Recorro un camino, dueño de ningún lugar Soy un pasajero de un viaje sin final Como un perro callejero buscando un hogar Respiro un cielo azul que pude encontrar En rincones olvidados de mi profundidad Como un perro callejero buscando un hogar Como un perro callejero buscando un hogar En rincones olvidados de mi profundidad Y en tanto mantener la calma de mi fuego Desde el abismo miro con recelo Como un perro callejero buscando un hogar Como un perro callejero buscando un hogar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!